...el tema, ya, porque yo quiero pasarla, vamos a pasarla, yo propongo... El nuevo tema. Hablar de Laura. Ay, sí, yo quiero, yo quiero también. No, chicas, esto es muy serio, y yo quiero, si tú lo permites, obviamente, con tu permiso y tu autorización, hablar del momento en que tú viviste ese trago tan amargo del secuestro. Ay, claro, mi amor, no solamente puedo hablar, sino me encanta hacerlo, porque es algo que sucede y tiene que parar. Las personas que hemos sufrido el delito del secuestro tenemos un gran enemigo, el olvido. No podemos permitir que esto se olvide, porque en algún momento llegará el castigo. Al lado del gran escritor Víctor Hugo Rascón Banda, escribimos una obra de teatro llamada Cautivas. Estuve 100 representaciones haciéndome, repitiéndome, reviviéndome y llorándolo. La obra de teatro Cautivas para mí fue una terapia para sacar todos los demonios que el secuestro había dejado en mi ser. Y también fue una gran denuncia. Es un submundo muy cabrón que hay que tratar de erradicar, porque ninguna familia merece vivir lo que vivió mi familia y ningún ser humano merece vivir lo que viví yo. Yo me identifico muchísimo con Laura. Bueno, ella sufrió un secuestro y yo sufrió un asalto, pero te quedas con trastornos, con traumas en la cabeza. O sea, ¿de verdad la gente piensa que alguien puede inventar algo así? Y desafortunadamente esto era un negocio familiar. ¿Cómo, cómo? Imagínate tú. La familia se dedicaba a eso. Era el padre, los hijos, eran sanguinarios y lo único que les importaba era el dinero. Lo de la señora Laura Zapata fue un secuestro real, documentado y probado y corroborado. Y que todo el mundo México se enteró, pero no como otras. Que se inventan secuestros para irse a trabajar en otra parte. Que es psicópata, ¿no? Le dije psicópata porque ya salió una promoción que ella me dice psicópata a mí. Que se vaya a la verga. Y nunca pensé que iba a decir, conforme pasó el tiempo, que mi secuestro, eso tan doloroso, tan triste, tan amargo, tenía un regalo para mí. Que era terminar con una emoción, con un sentimiento y con una creencia de que yo contaba con una familia determinada. Alguien dice que un secuestro termina, acaba, rompe con una familia. Y yo puedo decir que un secuestro solamente destapa una realidad que no se veía por los integrantes de la familia. Todo duró 45 días. Gracias a Dios que pude conservar la vida para poder crecer a mis hijos. Tenían 13 y 15 años. Ay, Dios mío. Cualquier peligro que corra una persona con familia, la afecta no nada más a ella, sino a su familia, a quienes depende de ellos. Y la verdad, el que Laura recuerde que en ese momento sus hijos eran tan jóvenes, pues sí me hace sentir muchísima empatía y mucho más respeto también. No salí huyendo de México, trabajé con la Agencia Federal de Investigaciones para detenerlos. Visité más de 200 casas de seguridad para ver si alguna de esas era y jalar un hilo y encontrarlos. Ernestina, la que secuestraron conmigo, ella salió y tuvo el síndrome de Estocolmo. Y después de que ella salió, creo que lo volvió a ver como en dos o tres ocasiones. Yo quiero brindar porque estoy viva, estoy con ustedes. Laura, me impresiona la fuerza, o sea, el temple con el que cuentas una situación. Es extraño, ¿no? Yo prefiero no tocar el tema del secuestro porque tengo mis propias opiniones al respecto. Siempre fui una muy buena hermana, muy cariñosa, abriendo camino para mis hermanas porque soy la mayor. ¿Cuál fue mi regalo? El regalo fue darme cuenta que el amor que yo daba se iba a un vacío. No tenía frutos y que lo que yo recibía, que en mi deseo de que fuera amor, no era real. Más allá del secuestro, la secuela más terrible es la división familiar. Es muy duro. En ese momento rompí lazos y me quise a mí. ¿No tienes ninguna conexión ni comunicación con tu hermana Ernestina? No me interesa porque las dos vivimos juntas un evento muy triste y ella, por vender un libro, tenía un amigo de medio pelo, un periodista de medio pelo, que le aconsejó, dijera que la autora intelectual del secuestro era yo para vender el libro. A mí no me queda claro. Su propia hermana escribió un libro acusándola como autora intelectual del secuestro. Sus otras hermanas también. No le dirigen la palabra. Y yo no puedo entender cómo pueden todavía monetizar algo tan doloroso, muy respetable. Yo no lo haría. ¿Y algún día te reconciliarías con tus hermanas? No, mi amor, de ninguna manera. Yo te pregunto porque mis hermanas y yo hemos tenido distanciamientos así de... Pero es que... Pero yo te contesto. Pero no fue así de fuerte. No, 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 pero yo te contesto. Yo creo que los seres humanos que regresamos al camino que nos hizo sufrir, que nos dolió y volvemos a buscar la misma piedra con la que nos tropezamos, nos caímos, nos tiramos los dientes y nos rompimos la cara, pues es un necio el que regresa a ese camino. Si yo no aprendo de la lección tan contundente que me dio la vida, como es un secuestro que me partió en millones de pedazos, que tardé seis años en recuperarme, pues el problema no es de la vida ni de lo sucedido, el problema sería mío. Ay, gorda, qué bárbara, qué palabras. Ay, me duele tanto por las dos, que son hermanas. Pero ¿por qué te duele? Deberías estar alegre por mí. No, estoy muy alegre por ti porque tú eres muy valiente, ¿no? Y después de eso, wow. Vivir después de eso, porque hay gente que después de un evento tan duro, muere en él. Claro. Yo creo que lo sano es cuando tú tienes un cáncer, vas y te operas. Córteme esto que me está matando. A grandes males, grandes remedios. Y hay que arrancar de raíz lo que te hace daño. Yo estoy feliz. Qué bueno. A mí no me duele. Y te pido que no te duela. A mí me duele también mucho que las familias se rompan y que haya rupturas. Porque es lamentable. Pero tú acabas de decir la familia. Ella no era una familia. Hay mucho dolor en el mundo. Hay muchas cosas feas. La gente no está plena, no está feliz. Y cuando uno vive con sentido, la vida es más fácil. Los desafíos se vuelven más agradables. Y a mí me conmueve mucho esto porque uno en la vida no puede tener todo, pero sí puede hacer todo con lo que tiene. Y no porque tengas la misma sangre, tienes que amar. Hay familia que vas haciendo en el camino. Tus amigas, que quieres, que te cuidan, que te respetan, que te protegen. Para mí esa es mi familia. Salud, cariño. Salud.